Voy a estar abriendo el PS3 controller, este es el blanco y me costó 40 en GameStop y si no saben qué es GameStop es este aquí en Estados Unidos es una tienda, bueno es la primer tienda la más grande que hay para videojuegos y cosas usadas de juegos así, juegos usados nuevos como sea, bueno estoy seguro que ya no habrán escuchado de GameStop pero aquí está el control y lo que dice aquí es de que tiene adentro del control tiene sensores como para movimiento para andarlo jugando porque hay unos juegos que requieren que hagas eso y este bueno es el DualShock 3 y este perdón este me estoy enfermando pero bueno este es el blanco tiene bluetooth o sea que lo pueden conectar a la computadora si tienen instalados lo necesario para jugar juegos como comprarlos de Steam o cualquier juego pues si traje el control que ya tengo para compararlo y también traje el de mi Xbox también para compararlo y este no es el control oficial del Wii U pero pues sirve ¿no? es muy parecido al otro pero a ver a lo que viniera a mí me costó 40 dólares pero no sé este cuánto cueste en donde sea que vivan ustedes tendrían que ver ahí en Google como traducir de esta cantidad 40 dólares y si es buen precio bueno pues para mí aquí este es el manual normalmente nadie ve esto ni yo tampoco entonces ah si le pudieran oler a ver ahora sí este lo que dice aquí el número de serie el que está aquí el que está aquí digo este el que está aquí a ver si lo pueden ver ok ahí está este este número es el que dice de qué serie es y por medio por medio por medio del número de serie pueden ver si es falso ¿no? y este sí más verdadero que este creo que venía con mi playstation los botones se sienten bien todo está está algo resbaloso pero yo creo porque es nuevo no prende necesita cara perdón por eso tal sexy ass control yo creo que ya lo quiero jugar ¿quién ve Naruto? o este Dragon Balls V bueno ¿quién juega los juegos de Naruto? o Dragon Ball Yo juego los dos Oh, este Si quieren Voy a poner en la descripción Mi código De 3DS para que me puedan agregar Ahí y para que Seamos amigos Ahí ponen en los comentarios Ponen en los comentarios cuál es su Su número No su número pues, pero su Damn Su friend code No sé es que Y ya podemos jugar ahí Y también voy a poner en la descripción Mi Mi ID Para el Xbox Por si tienen un Xbox y también para el Wii U Mi username Y por supuesto PS3 Y ahí en los comentarios Dejan todos sus Comentan cuál es su Su código de lo que sea PS3 O lo que sea Tengo todos estos Lo que no tengo es el de Xbox Xbox One Este Y el PS4 Entonces Vamos a jugar aquí Y ahorita voy a poner Ahora si muy rapidito Voy a enseñarles cómo este Poner el control Para empezar a jugar Y disculpenme a mi camarógrafo Porque es mi hermanito Y él no sabe Dice que sabe Ok Tú lo vas a conectar Ahí O necesitan que comprar un cable Un USB Para el Playstation Es el mismo que el PSP Si es que tienen uno Es que no viene incluido ahí Con el control Y ya nada más Vamos a esperar A que agarre solo Vamos a puchar El botón de Playstation Y como se ve aquí Este Ya está en el control uno Y este es el que tenía de uno Pero se lo voy a puchar Pues para que Que salga el dos Automáticamente Este va a salir Ahora Vamos a A probar el juego Digo este A probar el control Para este Vamos a probar Street Fighter 4 A ver si no se tarda Este Mierda Lo que voy a hacer después Va a ser Enseñarles Mi colección Así uno por uno Y como les dije No se les olvide Poner sus Sus códigos Y yo los agrego Y ya jugamos A ver Rápido Rápido Voy a poner un Versus CPU Medium Medium Hasta ahorita Estaba respondiendo Muy bien Y vamos a jugar Con Ryu Versus 10 ¿Quién se acuerda Del Street Fighter 2? Yo sí Para el Super Nintendo Ese juego Era la bestia ¿Verdad que sí? Sí Me está gustando Si pueden Comprar Oh este No sé si viven Depende de donde viven Pero Si tienen un PlayStation 4 Están los controles También a 40 A 40 dólares Y quería comprar uno Pero dije Mejor compro este Primero No soy muy bueno Pero Si quiere No dejo Que me follen A ver este No sé si han jugado Kill Hearts También lo compré Aquí están Y Voy a estar jugando El Voy a estar jugando El 2 Cuando salgo El 2.5 Si han visto Los trailers Este Bueno Eso es todo Creo Bueno Si Este No se olviden De seguirme En mi Instagram No es cierto De En mi Twitter Lo voy a poner En la descripción Y este El Facebook Y Suscribanse Eso me ayudaría Mucho Me gustaría Como en el otro canal Bueno Si Si quieren No No estoy forzando Nada Pero Bueno No No Bye ¡Gracias! ¡Gracias!